¡Hola, amigos! Soy Polly. Estoy muy emocionada porque hoy les voy a compartir un tutorial súper cool para hacer un unicornio con ustedes. ¡Vamos a comenzar! Ok, este unicornio es el accesorio perfecto para decorar su habitación o tal vez dárselo a una amiga como regalo. Solo necesitan un poco de cartón, muchas tiras de papeles de color. Yo voy a usar este papel de seda delgado, pegamento y un pincel. Muy bien, primer paso. Usen cartón reciclado como este para hacer un modelo de unicornio 3D. Les pondré las instrucciones abajo en la descripción de este video para que también puedan hacer uno como este. Una vez que hayan terminado su modelo de unicornio de cartón, es hora de decorarlo. Voy a sumergir mi pincel en el pegamento y lo pondré directo en el cartón. Luego tomo el papel así y comienzo a pegarlo por todos lados. ¡Es así de fácil! Sigan pegando tiras hasta que esté todo cubierto. Esto es extraño. Este pedazo de papel es súper brillante. ¡Wow! Parece que tiene algo escrito. Pero es muy pequeño para que lo pueda leer. Letras pequeñas requieren una mini investigación. Ahora vuelvo. ¡Poder Poké! ¡Guau! ¿Es un mapa? ¿Eso es una llama? ¿Un unicornio? ¿Saturno? ¡Esto es genial! Lila y Shani tienen que ver esto. ¡Maxi poder! Amigas, tienen que venir a mi casa. Encontré un pequeño mapa escondido en mi material para hacer un unicornio de papel. Ahora mismo vamos. Ese es un mapa súper pequeño. Sí. Y algo me dice que está lleno de grandes aventuras. ¿Quieren ver? Por favor, ya no puedo esperar más. ¡Poder Poké! ¿Habían visto algún lugar como estos antes? No. Me pregunto cómo podemos ir ahí. Ni siquiera sé dónde está ese lugar. ¡Esa llama es muy linda! ¡Oh! ¡Y miren eso! Parece que alguien escribió una nota. ¡Esa es la letra de la abuela! Disfruta tus aventuras de pasaporte, Polly. Usen las motos y diviértanse. Con amor, la abuela. Dejar un increíble mapa de aventuras aquí es algo que haría la abuela. Seguro eso es esto, ¿no? Un mapa mágico de aventuras. ¡Sí! Estoy muy emocionada. Polly, tenemos que averiguar cómo podemos ir a esos lugares. Sé que lo descubriremos. Y grabaremos nuestras pequeñas grandes aventuras para mi blog. ¡Sí! Niñas, es hora de cenar. Rápido, amigas. ¡Maxipoder! ¡Jamás creerán lo que descubrimos hoy! Un pequeño mapa con tierras mágicas. En mi próximo blog les daré más detalles. ¡Ahora es hora de comer pizza! ¡Adiós!